Pues hello, hello, y comenzamos con un nuevo video en este 2024, revolucionados, con nuevo equipo, nuevas ideas, nueva forma de edición. Estuvimos ausentes varios meses, pero fue para buenos cambios, así que vamos a comenzar con el primado negativo del video de la última de Quevedo. Y como saben, el primado negativo es toda esa información, todo ese engaño que trae de comedia de manera dramática para que se almacene en tu memoria subconsciente, en tu memoria implícita, y entonces eventualmente cuando te quieran dar esta verdad sobre todo ese primado negativo, tu mente inconsciente lo rechazan automático y cueste más trabajo que lo aceptes. Entonces vamos a analizar todos estos detalles de Quevedo, la última. Así que vamos a comenzar. Obviamente el video no va a tener audio por cuestiones de copyright y va a estar en cámara lenta, en slow motion, para descifrarlo a detalle. No vamos a extendernos tanto. Entonces comenzamos con el video, con todos los reflectores, la fama, el poder por el cual él ha firmado el contrato, por el cual se ha vendido. Y como vemos, siempre va a estar la alfombra roja. El rojo y el negro, sobre todo el rojo, es el que va a predominar porque en primado negativo es el color que mejor canaliza, que mejor empatiza con las entidades de cuarta dimensión, entidades oscuras de cuarta dimensión. Están los artistas, luego están las logias de poder, todos son humanos, y después están las entidades oscuras de cuarta dimensión, para las cuales realmente todo este grupo trabaja. Pasan esta toma a primer plano, donde se ve ya claramente el colguije con el triángulo, haciendo alusión a la pirámide illuminati de los grupos de poder. De hecho, todos los artistas que salen aquí van a mostrar orgullosamente dicha pirámide, como diciendo, yo pertenezco a este grupo, orgullosamente me vendí, y por eso tengo la fama y el dinero, pero ¿a qué costo? Los dos artistas que salen en dos motos, ¿no? Son motos blancas, sí, pero predomina el color rojo y predomina el color azul. Eso hace referencia a las dos opciones, como las pastillas en la famosa película de Matrix, cuando se la muestra en Daneo, donde la pastilla azul te quedas dormido en la Matrix y sigues siendo un títeres, sigues siendo manipulado y estás viviendo en una mentira, y la pastilla roja, que es la que te libera, y la que vas a ver el mundo real, aunque sea más caótico, pero es la realidad y es como te salvas de esta prisión, de esta esclavitud. Ahí está otro mensaje. Seguimos, y después está este artista que estaba escribiendo sus canciones y de pronto ya está en un estadio o en un concierto totalmente lleno, otra vez la fama, la popularidad, el dinero, y los conciertos forman una parte muy, muy, muy importante en este mundo artístico, porque como ya lo hemos visto en videos que aquí les vamos a poner con Taylor Swift o con Lana del Rey, donde los conciertos como tal sirven como absorción de energía porque hacen rituales, toda la coreografía, la letra, la música, frecuencias, a través de la música, usan, perdón, usan la escenografía y usan el proyector con imágenes que van directo a tu subconsciente, mensajes subliminales, y todo eso funciona como un ritual para que puedan absorber energía. Lo importante, y haciendo de fases aquí, lo importante es que cuando tú ya eres consciente de toda esa manipulación y de todo ese engaño, puedes ir a estos conciertos, pero puedes ir de cierta forma protegido y consciente del engaño para que cuando pasen esas cosas, tú lo transmutas y lo transformas. En cuanto pasa eso, ya no te pueden manipular, ya no te pueden absorber energía, vas con un campo energético alto, vas protegido y entonces las entidades no te pueden manipular, no te pueden implantar y no te pueden absorber energía. Es la diferencia. De hecho, ese es el propósito de estos videos para que se den cuenta de todo el primado negativo, de todo el engaño y la mentira con la que estamos siendo manipulados o engañados. Otra vez más, la manta roja enseñando la pirámide de la Logia Illuminati. Aquí lo va a detener. Aquí sale esta chica, Lola Índigo, y hace referencia a, otra vez, dos cosas súper importantes y muy obvias. Ahí está, ¿no? El colguije de la pirámide Illuminati y las alas. Las alas, eso representa la entidad, la entidad que está trabajando con ella, o mejor dicho, la entidad que tiene a la que ella responde, entidad obscura de cuarta dimensión a la que ella responde, que puede ser una gárgola, puede ser un demonio o puede ser un draco por las alas, por el tipo de alas. Entonces quiere decir que todos los conciertos y toda la energía que ella almacena en dichos eventos van para esta entidad con la cual firmó un contrato por fama, por poder, por dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Este artista que se llama Joque, y en ese cristal que se ve ahí, hay varios dibujos que después, más adelante, salen en primer plano y lo vamos a analizar. Aquí, nuevamente, la manta roja atrás, el rojo, les digo, canalizando a las entidades de cuarta dimensión, es el color que va a predominar en todo el video, y no solamente todo el video, sino si ustedes se van a conciertos, si se van a los Grammys, si se van a otros eventos musicales o eventos artísticos, van a ver que muchos artistas van vestidos totalmente de rojo, porno mismo, porque eso se forma como un señuelo para poder canalizar a estas entidades, y que al final lo que quieren es alimentarse energéticamente. Entonces, aquí avienta el puro, se enciende una figura de fuego, y aquí, si ponen atención, lo que está formando es una mariposa. Ahí se ven las dos alas, y se ve el cuerpo. Dos círculos a la izquierda, una ala, dos círculos a la derecha, es otra ala, y el círculo en el medio es el cuerpo. Eso es una mariposa, haciendo referencia al proyecto monarca, sucesor del MK Ultra, que todo eso es control mental, control mental, control de las masas, a través de frecuencias que van disfrazadas en la música de estos artistas. Eso es real. Anteriormente era MK Ultra, ahora es el proyecto monarca, y si se fijan, por eso hay muchos artistas que salen con la mariposa y demás, porque saben que son parte del proyecto monarca. Todo eso va de manera subliminal, de manera implícita. Seguimos avanzando. Aquí está otra vez este artista que ya está cantando, y están los tiburones rodeándolo, haciendo alusión a que los verdaderos dueños de las disqueras son los tiburones, como tipo, vamos a ponerle como tipo Shark Tank, donde los tiburones son los dueños, los empresarios, los multimillonarios. Esa es la alusión, para los que quieren, están trabajando. Otro artista más, mostrando el triángulo con mucho orgullo, en la pirámide Illuminati. Y aquí, esta parte es importante. Aquí va a salir otro artista que está en un avión, está viajando, seguramente está de gira, etcétera, etcétera, pero empieza el enfoque en el volcán. Ahora, como sabemos, yo no sé si este volcán, o sea, los voy a poner, donde se ven avistamientos ovni, cómo entran y salen de los volcanes. Y eso, en información de hipnosis regresiva, como con William Criado, con otros más, a través de pacientes que entran en hipnosis, y entonces analizan y sacan información de su subconsciente, el cual no pueden manipular y no pueden borrar, con ningún tipo de tecnología, porque es el subconsciente, a través de estas sesiones de hipnosis, sale información de cómo varias naves no humanas, o naves extraterrestres, usan los volcanes como portales. Y ahí están los videos. Entonces, aquí puedo hacer alusión. Toman el portal, sale el artista, viendo el portal, y se persina. Se persina, e incluso ves el colegio que va a tener aquí de la pirámide, como diciendo, de ahí vienen mis deidades, deidades a las que yo firmé contrato y les rindo tributo por fama, poder y dinero. Ese es el mensaje, primado negativo, clarísimo, puro. Entonces, sigue. Aquí sale otro artista igual, a través, ahí se ve clarísimo, la luna en fase de luna llena, que eso es, ya los que sabemos de este tema, está súper claro que la luna funciona para alimentar este holograma planeta-tierra, y también funciona como portal, al igual que los volcanes, portal por donde entran las entidades, sobre todo en la fase de luna llena, para que en los rituales de sacrificio que se hacen en los salones de las logias Illuminati, puedan alimentarse energéticamente y a veces físicamente de los sacrificios a humanos que se hacen siempre en luna llena cada mes. Ese es el primado negativo de por qué está la luna. Está la luna y está con el costal de, bueno, lleno de billetes, otra vez, fama, poder, dinero. Eso también, rápidamente, también hay primado negativo en Truman Show, como el director y todo el staff que controlaba esta película de Jim Carrey, que controlaba todo el mundo y toda la escenografía de Truman, sin que él lo supiera, cómo ellos estaban en esa luna artificial ficticia y desde ahí controlaban todo. Controlaban el guión, controlaban a los personajes secundarios, controlaban el clima, todo a través de ahí. También esa película tiene muchísimo primado negativo referente a la luna. Entonces seguimos avanzando a lo más importante. Aquí este mismo artista que era el del volcán, le están cayendo todas las prendas de supermarca, de renombre y con mucho orgullo sosteniendo el colegio de la pirámide. Seguimos avanzando. Otra vez predomina el color rojo con este artista. En la combi pudo haber sido de cualquier otro color, ¿no? Amarilla, blanca, cualquier otro color que se te ocurra, pero la ponen roja, totalmente roja. Como les dije desde un principio, el color que mejor canaliza a estas entidades. Y luego aquí sale Yandel contando el fajo de billetes y aquí hay mucho primado negativo. Está primero el colguije de la pirámide está allá atrás de él. Está otra vez sobre una manta de color rojo. Ahí está el colguije de oro de la pirámide Illuminati. Él contando el fajo de billetes por el cual firmó el contrato y se vendió. Está sobre un suelo ajedrezado. Sí, un suelo ajedrezado haciendo referencia al suelo de los salones masónicos de los grupos de poder donde se hacen los rituales con cada cambio de fase lunar específicamente o más fuerte cuando hay un cambio a luna llena. Ahí les voy a dejar la imagen y ahí hacen en esos salones hacen los rituales de sacrificio para estas entidades. Y después salen los drones y sale la clásica luz entre blanca y azul haciendo alusión a las abducciones energéticas no necesariamente físicas pueden ser abducciones energéticas que realizan estas naves para hacer experimentos para absorber energía hacer hibridación etcétera etcétera etcétera. Y ahí están los drones y arriba se ve cómo está la nave abriéndose sacando la luz que mediante tecnología abduce al humano. Después viene aquí a este artista el que está atrás de la van o de la combi roja adelante perdón adelante de la combi o de la van roja y está justo atrás supervisando todo el planeta Saturno el planeta Saturno que también funciona como portal y de hecho hay videos donde se escucha la frecuencia es una frecuencia auditiva que emite este planeta Saturno constante y permanentemente y es una frecuencia de baja vibración. si ustedes escuchan esa frecuencia van a ver si ponen atención o usan audífonos y se concentran van a ver cómo empieza a darles como una una sensación de ansiedad como de violencia como que estás inquieto y demás eso es lo que emite para eso para eso sirven las frecuencias porque te manipulan tu mente sin que te des cuenta y también Saturno recordemos que en la mitología griega y romana era el único dios que se comía a sus propios hijos entonces es Saturno que funciona como portal para este holograma tierra donde están sus hijos y donde Saturno el dios Saturno se come a sus propios hijos ese es el primado negatilen haciendo enfocando la pirámide a la altura del pecho o a la altura de la garganta haciendo diferente simbología salen todos los artistas y por último va a ser Quevedo que es el protagónico de este video sobre el tapete rojo y ahí si se fijan tiene varios dibujos en ese cristal y si se fijan hay números ahí viene 01 02 03 04 es como pasos a seguir como un orden entonces 01 paso 1 es los ojos el ojo que todo lo ve es de las logias de poder es el ojo que todo lo ve está por encima ese es el primer paso el segundo paso ahí se ve unas nubes y un círculo haciendo referencia a la luna es los ojos que todo lo ve o las entidades que controlan este holograma a través de la luna que funciona como portal entran al holograma paso 3 ahí se ven varios mundos como digitales como holográficos entran a este holograma a controlar y el paso 4 son como un 666 o como unas notas musicales hace referencia controlan al mundo paso 3 mediante frecuencias paso 4 frecuencias de baja vibración que emiten y están disfrazadas en la música que estos artistas venden y comercializan a toda la población paso 1 paso 2 paso 3 y paso 4 ahí está se va alejando la toma se va alejando la toma y se va alejando hacia arriba haciendo una alusión a como se va la nave después de haber abducido se va alejando se va alejando salen los créditos de todos los artistas que firmaron el contrato que se vendieron y terminamos entonces ese es el primero negativo de la última de Quevedo déjenme en los comentarios que les parece que argumentos no entendieron que otros argumentos ustedes utilizaron que otros detalles vieron que a lo mejor yo no lo vi pero vamos a estar realizando más videos y más cosas de mensajes subliminales de primero negativo y aquí corto el video hasta el próximo chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!